Aprende conmigo un peinado facilísimo en pocos pasos. Utiliza primero la crema de BBK para que puedas peinarlo con mayor facilidad. Luego, realízate una colita. Siguiente a esto, una trenza como te guste. Abre la mitad del cabello y por allí vas a ingresar la trenza para que así tenga un acabado más elegante. Esto te va a permitir que el cabello no esté enredado mientras estés en la playa y así lo vas a proteger. El plus, colocar más crema para peinar al finalizar. Gracias por ver el video.